Es una gran falta de respeto del hecho de que gente se viene desde afuera, se burlan de nosotros. Las acciones que ha tomado el periodista Pepillo Origel al haber recibido la primera y segunda dosis de la vacuna en contra del padecimiento mundial, lo han puesto en el ojo del huracán. El comunicador fue muy criticado por haber viajado a Miami, Florida, vacunarse y presumirlo por todo el internet. En esta ocasión que se acaba de poner la segunda dosis, sí se le podrían generar algunas consecuencias, ya que así lo dijo el alcalde de la ciudad norteamericana, Francis Suárez. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de toda la información. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! El funcionario público de Estados Unidos comentó que la acción de Pepillo Origel es una total falta de respeto y algo nulo de moral hacia la ley norteamericana y los residentes de aquel país, principalmente las personas que viven en esa ciudad, quienes definitivamente debieron de recibir la vacuna antes que Pepillo Origel. Es el alcalde de Miami quien reprobó completamente el comportamiento de Pepillo Origel, asegurando que se debe poner primero el derecho de los ciudadanos, residentes de Miami, Florida. Él aseguró que era una total falta de respeto que gente que viene de afuera se vacune, lo pongan en internet, ya que es como una burla para ellos. Y eso es algo que insulta en realidad a los residentes de nuestra comunidad. Recordemos que hace aproximadamente un mes Pepillo Origel le gritó a los cuatro vientos en redes sociales que ya le habían aplicado la primera dosis de la vacuna contra el padecimiento mundial y ahora esta semana difundió un video en el cual, entre risas, contaba que obtuvo fácilmente la segunda porción. Ambos anuncios del periodista lograron miles y miles de críticas, y no solamente de México y de Estados Unidos, sino del mundo entero. Según lo que mencionó Suárez, el caso de Pepillo Origel se pondrá bajo investigación para poder aplicar una sanción recordando casos tan polémicos como el que sucedió hace poco, cuando dos jóvenes se disfrazaron de adultos mayores para poder aplicarse la vacuna. Cualquier castigo bajo la ley se debe de implementar lo más severo posible. Lo que hemos visto, hasta gente disfrazándose como personas mayores. El Departamento de Salud de Florida sí se ha pronunciado acerca de las personas que no son residentes que ya recibieron la vacuna, destacando que si estas fueron aplicadas antes del 21 de enero, sí podrían obtener la segunda dosis. La cosa es que Pepillo Origel obtuvo la vacuna el 23 de enero. La primera aplicación de Lupillo generó cientos y cientos de comentarios negativos en redes sociales, los cuales reprobaron completamente el comportamiento de este periodista, quien viajó a Miami para inmunizarse, a pesar de que ni siquiera vive en Estados Unidos. Es algo que es inconsciente y moral. Las opiniones de la sociedad civil fueron retomadas en todo el mundo. Medios de comunicación internacionales criticaron la actitud de Pepillo, diciendo que era muy probable que le quiten la visa de por vida, para que así nunca más pueda ingresar a este país norteamericano. Acerca de la primera instantánea que subió Lupillo, él comentó que la subió a redes sociales porque estaba muy emocionado y que no era tanto para presumir que él ya se la había puesto, sino para que vieran que él sí se atrevió a ponérsela. Con sus propias palabras él mencionó en el programa hoy. No sé, me emocioné muchísimo. Hay mucha gente que no se atreve y no quiere recibir la vacuna. Pues para que vean, yo sí. No sé por qué me emocioné y sí me atonté un poco. Mejor no hubiera subido nada. Era sin ninguna mala intención. Todo cambió. Ahora en esta segunda aplicación, él sí lo presumió con todos los pantalones del mundo. Él todavía en un video burlándose, dijo que ni siquiera le habían pedido la visa y que él se estaría dando la vuelta por ahí en Miami, como si nada estuviera pasando. Camine, camine. Es por esta razón que ahora a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Este fue el Muro de la Fama. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.